Son marcas que evidencian la violencia que contra la mujer se ha desatado en el país en los últimos años. Una violencia que deja secuelas en mujeres, hijos y otros familiares. El niño más grande de ella, que tiene como 11 años, cogió la pistola, se la puso en la cabeza y yo dije, me voy a matar porque mi papá mató a mi mamá. La casa se nuntó de gente y cuando él vio a toda la multitud de personas, él tiró la pistola en el piso. Para la colectiva Mujer y Salud hay factores que de ser enfrentados de manera efectiva supondrían una reducción del problema. Entre ellos la pobreza, el consumo de alcohol y drogas, así como la desinformación y la respuesta no oportuna del sistema de justicia. Cada vez que una mujer muere porque no se cumplió una orden de protección, ahí hay una responsabilidad del Estado. Cada vez que una mujer muere porque se cansó de poner la denuncia o no tenía los recursos suficientes para poner denuncia, es una responsabilidad del Estado. Es necesario cada vez más el fortalecimiento de la actuación coordinada para que la respuesta sea más rápida, sea más eficaz y realmente se logre una contención importante sobre lo que es violencia contra las mujeres. También se hace necesario crear conciencia sobre el machismo tan enraizado en la cultura dominicana. El machismo hace primero que los hombres quieran tener el control de la vida de las mujeres en términos de su sexualidad, en términos de su cuerpo, en términos hasta de las relaciones que tiene con la familia, con quien se relaciona, con quien se vincula. Incluso ya ha sido asociado con que ese tipo de controles casi siempre precede al feminicidio. Desde el 2005 a abril del 2014, estadísticas de la Procuraduría General de la República recogen que han sido asesinadas 939 mujeres, lo que para diversas instituciones esto es un subregistro. Se requiere voluntad política de nuestras autoridades, de los tomadores de decisión, coraje para enfrentar el problema. Si eso no ocurre, la situación va a seguir. Se requiere mejorar la inversión pública para enfrentar la violencia. La mayoría ha caído tras enfrentar un círculo de acciones violentas identificables. La primera fase que es acumulación de tensión, donde el hombre llega enojado a la casa, extraña objetos, puertas, insulta y siempre está de muy mal humor. Ya la segunda fase que es la explosión violenta, donde él puede golpearla, amenazarla, incluso hasta matarla. Y si en esa fase la mujer no muere, entonces inmediatamente viene la fase de luna de miel o de reconciliación, donde él le pide perdón, promete que no va a volver a hacerlo. Entonces aquí vuelve otra vez y se inicia el ciclo de la violencia. A esto se suma que en el sistema de justicia hay procedimientos que revictimizan a la mujer y las vulnera. Se contempla que en los casos donde hay violencia de pareja no haya conciliación. Y tenemos entendido que el Estado todavía está conciliando con estas parejas. Y eso es otra manera de maltratar a la mujer, porque no se puede enfrentar a una víctima con su verdugo. Sobre las conocidas órdenes de alejamiento hay muchas quejas. Hay casos sonados donde han sido dictadas, pero no han impedido la violencia hacia las mujeres y sus hijos. Tal es el caso del bebé de 17 días de nacido que fue asesinado a puñaladas por su padre en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. En el municipio Los Alcarrizos, dos hermanitos de 9 y 13 años fueron heridos por su padre, pero sobrevivieron. En ambos casos también fueron agredidas sus madres. Hace una semana él intentó agredirle y nosotros lo cogimos preso, lo detuvieron. Le pusieron una orden de alejamiento. Entonces después de eso, de la orden de alejamiento, él como dijo que no, que la iba a matar. Un grupo de mujeres consultadas sostienen que son víctimas de este flagelo, pero temen hablar del mismo. De ellas, un grupo menor lo denuncia. A fin de crear conciencia frente al problema, la Fundación Vida Sin Violencia lleva a estudiantes de media en escuelas y colegios el taller Promoviendo Paz. Tenemos cinco años trabajando en lo que es la prevención, tanto de la violencia intrafamiliar como de género. Entendemos que como la violencia es una conducta aprendida, sí puede desaprenderse y ofrecemos talleres para brindarles herramientas socioeducativas que van dirigidas a estudiantes, a docentes, a padres y a madres. El objetivo es lograr que las futuras generaciones promuevan la paz, el amor y el respeto hacia las mujeres que son dadoras de vida y expresión viva de esperanza.